Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Telered. Yo soy Gaby Romo. Hoy, jueves 16 de julio, les traemos las noticias más relevantes de nuestra ciudad. Lleva a municipio beneficios a colonias de la ciudad. Invita a ITEA a terminar sus estudios de primaria y secundaria. Realiza municipio, programa intensivo de bacheo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Telered. Es un gusto saludarles nuevamente y presentarles acerca de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Recuerda que tenemos la mejor información en un solo lugar. El gobierno municipal acercará todos los servicios básicos por medio del programa Nuevo Laredo se transforma contigo el día de hoy, jueves 16 de agosto, a las 5 y media de la tarde, a las colonias Zaragoza, Victoria y viveros, beneficiándose así los vecinos de estos sectores. En esas acciones se entregarán focos ahorradores, despensas a familias vulnerables y balones de fútbol para todos los niños. Además, también se instalarán los módulos para trámites de la Comapa Predial, Oficina Fiscal del Estado, Registro Civil, Catastro y se brindarán atenciones de los servicios médicos municipales. Y bueno, pues por lo pronto vamos a la información del clima con nuestra compañera Cris Pérez. Muy buenas tardes, Cris. Gracias, Gaby. Un saludo para todos aquellos que nos ven a través de Telerred.tv. Para todos ustedes, el pronóstico del tiempo. La temperatura para el día de hoy, 16 de agosto, tenemos como temperatura máxima de 41 grados centígrados, cielo despejado, con una mínima de 27. Para el día viernes, tenemos una temperatura máxima de 40 grados centígrados, 10% de probabilidades de lluvia, una mínima de 26, con un cielo despejado. Para el día sábado, tenemos una máxima de 40 grados centígrados, con una mínima de 26, cielo despejado. Hasta aquí con la información del tiempo. Mi nombre es Cris Pérez. Síguenos a través de nuestras páginas de Twitter y Facebook. Si requieres mayor información, visita nuestra página www.telerred.tv. La mejor información en un solo lugar. Muchísimas gracias, Cris, por la información del clima y también por tus recomendaciones. Y bueno, pues continuando con la información, la Asociación Mexicana de Exbecarios del Departamento del Estado de Estados Unidos, en Nuevo Laredo, dio a conocer que todo está listo para el día de hoy la premiación de su primer certamen, Valor Juventud 2002, el cual recibió más de 30 postulaciones en las 10 categorías participantes, siendo 16 los jóvenes galardonados. Marco Antonio Martínez García, presidente de la Asociación de Exbecarios, en conferencia de prensa, confirmó la asistencia del embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien por primera ocasión visitará la ciudad de Nuevo Laredo. Previo a la premiación, se obtendrá hoy una reunión con las autoridades de Laredo, Texas, en el Hotel La Posada, en una convención de negocios. El día de hoy exclusivamente vendrá a precedir la ceremonia de entrega de reconocimientos a todos los jóvenes neolaredenses en el Auditorio Rosendo Caballero de Agentes Adonales a partir de las 15 horas. En otra información, con la aplicación de 4.904 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la Colonia Palmares, el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, arrancó en dicho sector el programa intensivo de bacheo para ascender ya a 21.133 metros cuadrados bacheados en lo que va del presente año. Sobre estas acciones iniciadas el día de ayer, martes, el presidente municipal señaló que son obras para transformar a Nuevo Laredo en una mejor ciudad, siguiendo la mística de trabajo del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú. El presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, también agregó que el programa intensivo de bacheo llegará a todos los rincones de la localidad. Por lo pronto vamos a un corte comercial, ahorita regresamos aquí a su noticiero TLR. Ángel Elías, asistencia aduanal, somos expertos en nacionalización y legalización de vehículos extranjeros. Carros, pick-ups, minivans, motos, cuatrimotos, camiones, lanchas y maquinaria pesada. Visítanos en Nuevo Laredo en Bravo 1720 con teléfono 712-1150 en Aerotexas en 1302 Santa Úrsula con teléfono 956-324-3428. Nacionalizaciones Ángel Elías, tu mejor opción. ¿Te ha pasado que tu carro se te descompone y no sabes qué hacer? En Servicio Técnico Automotriz, realizamos reparación de motor, afinación, fuel injection, carburadores y frenos, mecánica en general. Servicio Técnico Automotriz. ¿Te gustaría tener el privilegio de obtener ofertas verdaderamente especiales y descuentos de hasta 50% en más de 300 comercios de Nuevo Laredo? Entonces tú debes tener la tarjeta del Círculo de Ahorradores con la que podrás obtener estos beneficios para tu economía. Invierte solo 125 pesos y ahorrate una buena lana, una, otra, otra y otra vez. Solicita la 719-1026 o 189-6085. La tarjeta del Círculo de Ahorradores, fomentando tu ahorro familiar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Teleret. Le recordamos que si tiene dudas, sugerencias o reportes de fugas de agua, bachos en su cuadro o lámparas fundidas, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, como viene siendo el Facebook. También contamos con cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico. Bueno, pues continuando con la información, como parte del fortalecimiento educativo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se está exhortando a la comunidad a certificar todos sus estudios a través del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos. También el ITEA evalúa y aplica exámenes escolares para adultos que tengan sus estudios inconclusos para certificarlos y validar su nivel académico. El ITEA se encuentra ubicado en Reynosa 4305, además de contar con 54 espacios de estudios ubicados a lo largo de toda la ciudad para que la población pueda tener acceso a ellos rápida y efectivamente. Para todas las personas que estén interesadas en realizar algún trámite en esta instancia, las inscripciones están abiertas para nivel de primaria y que sean mayores de 15 años que presenten, copia del acta de nacimiento, copia del CURP, comprobante de domicilio y tres fotografías tamaño infantil que bien pueden ser tomadas al momento en el ITEA. Muchísimas gracias, Ale, que como siempre nos tienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo de los deportes locales. Y bueno, pues continuando con la información, aunque se trata de un programa público, las casas adquiridas por el Instituto Municipal y Vivienda y Suelo Urbano de Infonavit para otorgarlas por medio de su programa ha tenido éxito y esperan lograr más acuerdos como este. Invisu se encuentra rehabilitando ya las 25 casos abandonados de Infonavit para ser vendidas a bajo costo y con facilidades a familias que lo necesiten por medio de los programas de este instituto. De las 25 viviendas ya se han asignado 19 y han quedado 6 disponibles para que los interesados acudan a llenar su solicitud y buscar aplicar para este programa y será la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal quien dé el visto bueno y apruebe la asignación. Y bueno, pues por último, en nuestra información se invita a todas las familias neolaredenses a aprovechar los últimos días de vacaciones para visitar el zoológico regional con acceso totalmente gratuito. Será hasta el 19 de agosto, cuando concluyan las vacaciones escolares de verano, que las familias locales y visitantes pueden entrar gratis al zoológico regional para poder admirar todos los cientos de animales que ahí se encuentran. Uno de los atractivos del zoológico regional de Nuevo Laredo es el primer nacimiento de un jaguar. Gerardo Ramón Serna Aguilar, subdirector del lugar, dijo que con este son tres los jaguares con los que cuenta este zoológico, la cría y sus padres. Y bueno, pues esto ha sido todo en su noticiero Telered, yo soy Gaby Romo, que tenga un excelente día, recuerde que tenemos la mejor información en un solo lugar. También recordándoles que esta y más información puede encontrar a través de nuestra página de internet www.telered.tv. Hasta mañana.